Bueno, vamos a continuar con este panel dedicado a las obras huérfanas y descatalogadas, que se revela como un tema muy inquietante. Y hemos oído ya soluciones al problema basadas de manera principal en diferentes tipos de licencias. Y ahora vamos a ir a unas intervenciones donde el acento está puesto en las soluciones basadas en límites legales. Contamos para ello con María Palante, directora adjunta de la Oficina de Copyright de los Estados Unidos, y con Benjamin White, jefe del Departamento de Propiedad Intelectual de la Biblioteca de la Universidad de México.